Hola que tal buenas noches, les traigo el unboxing de una Motorola Zoom Aquí se los traigo Vamos a revisar algunos puntos que yo no encontré en otros videos, espero les sirvan Vamos a quitar los plásticos Esta Motorola ya la abrí hace unas horas Y ya le pude cargar el software del 3.1 Les digo que es lo que trae en este caso Viene con un pequeño manual, un circuito rápido, uso fácil Realmente no se ve mucho Viene con un cable micro USB y USB normal para transferencia o conexiones a la computadora Un punto en contra que no me gustó mucho Pero a lo mejor les digo, puede ser porque lo trae así Es un cargador como si fuera de laptop Lo que si les puedo decir es de que la tableta al 100% la pila se carga en aproximadamente dos horas Hora y media, dos horas, está al 100% la batería Y si dura cerca de más de 10 horas usándose la batería Perdón, la tableta Un manual de seguridad, regulación y legalidad La caja notada por la parte de abajo Y ahora vamos rápido a dar seguimiento a las funciones más esenciales de la tableta Como les comentaba, esta tableta ya la instalé yo el 3.1 Y aquí la voy presionando el 3.1 ¿Qué ventajas tiene? Una que me gustó mucho es de que ya tiene la opción para poder aumentar la memoria En este caso yo le puse una tarjeta ahorita de 2 GB Nada más para hacer pruebas Ya tiene la opción, ya reconoce la tableta El sistema operativo, la tableta es de 32 GB El sistema operativo ocupa aproximadamente 4 GB Y queda un espacio total de 28.420 MB Para poder usar la tableta Lo que si les comento es que yo tuve un problema al actualizar el sistema Y al insertar la tarjeta, la micro SD que viene aquí en esta parte Aquí viene la micro SD No me reconocía la micro SD Y intenté con dos diferentes y no me reconocía Me decía que posiblemente estaba dañada Que tenía que formatearse La formateaba Se quedaba pensando la tableta Y no hacía absolutamente nada Lo que hice fue apagar por completo la tableta Dejando presionado el botón de on off Presionas aceptar Apaga la tableta La vuelves a encender Y ya reconoció la micro SD Y ya es como decía que ya tenía Bueno, espacio de 2 GB Digo, es un dato curioso que a mi me pasó Les podría mejor pasar a ustedes cuando actualicen la tableta El 3.1 ya tiene la opción para poder ampliar Como les comentaba Algo también que no me gustó mucho El botón está súper bien Lo que no se me hace un poquito sensible el botón O como no de muy buena calidad A lo mejor, no sé No sé, a lo mejor es cuestión de acostumbrarse De ahí en fuera la tableta funciona a la perfección Si es muy rápido Como en todos los otros videos que han dicho Si es bastante rápido No tiene caso de quitar los videojuegos o algo Porque en otras aplicaciones En otros videos ya han abierto El YouTube Como si fuera en tercera dimensión Trabaja bastante bien Pues es como obvio Es multitasking Aquí tiene que todas las aplicaciones están abiertas Si quiero acceder a una Presiono Ahí ya estaba Que era donde estábamos viendo las opciones Y también les iba a comentar Que tiene este icono Y este icono Lo que sí no recuerdo Si ya estaba Este icono ya estaba Antes de actualizar el sistema operativo O después Al presionarlo Nos da la opción para poder entrar Al almacenamiento interno de la tableta Aquí viene siendo todas las carpetas Donde tiene todos los datos guardados Música, videojuegos, fotografías Y en la otra nos da la opción para poder entrar a la tarjeta En este caso las carpetas que uno pueda tener en la tarjeta Los oficios de Word o para trabajar en Word se ven muy bien Los de Excel se ven muy bien Tienen muy buena calidad Google Maps trabaja bastante bien Calendario Se puede sincronizar con la cuenta de Gmail Aquí abre el Gmail Ahí están los correos Aquí tiene la opción de Si estaba Ese video estaba en la primera página Es el primer video que va a empezar a reproducir Ahí es como Cuando carga el video Para poder asegurar la pantalla Pues en un momento se hace así No tiene la opción de hacerlo así Ahí está el video Entonces Aquí tiene la Cada que presionas estos botones Aparece Bueno, te vas a la pantalla principal Todas las aplicaciones estaban abiertas De otra Pues yo traigo bastantes Para poner bastantes widgets Aquí ven siendo estos Para borrar una aplicación O mover una aplicación Es tan fácil como Dejar presionado como Todos los Android Lo damos quitar La quito de aquí Y le aparecen aplicaciones Igual si la vamos a regresar Así Y aquí está nuevamente la aplicación Para borrar una aplicación Es algo que me gustó bastante Es dejar presionado igual O siempre Desinstalar Y la aplicación Desinstalar en menos de Dos segundos Es muy rápido realmente Para poder desinstalar una Una aplicación Digo por nada El procesador de 1 GHz Que otra cosa Que podemos resaltar Es de que Cuando tienes una notificación De algún correo electrónico Aquí Tiene Un LED Que se ilumina Para estarte avisando Que tienes un correo electrónico O tienes Este Algún mensaje pendiente O sea de Google Maps O algún Bueno Tienes una notificación Se queda un LED prendido Se prende y se apaga intermitente Entonces Una Bastante una función Que me gustó La cámara Aquí está la cámara Para tomar unas fotografías Bastante bien La guarda Nos vamos otra vez A la pantalla principal Algo que sí me gustó Es de El video se está grabando Con un Motorola X Un Motorola Motoroy X Las fotos en el Motorola En la noche Sí no salen No salen muy bien las fotos Se ven muy oscuras Y aquí ya he tomado Varias fotografías En la noche Y se ven perfectas Las fotografías en la noche Perfectas las fotografías Sin ningún problema Las aplicaciones Corren bastante bien Tiene todas las aplicaciones De Descarga que Casi todas las aplicaciones De Google Entonces No sé si Me haga falta algo Realmente era El Gorilla Glass La pantalla En algún momento La Motorola En este caso No publicaba Que tenía Que la pantalla La tableta Venía equipada Con la pantalla De Motorola De Gorilla Glass Que viene siendo Pues la pantalla Antirrayones En este caso Ya ahorita Ya en la página De Gorilla Glass Ya está incluida La Motorola Zoom Que sí viene equipada Con la pantalla De Gorilla Glass Otra cuestión es De que No viene con el cable De alta definición Bueno el micro Micro HDMI No viene Este Con el cable Tiene que comprar Una parte Y si Al conectarlo A una pantalla Por alta definición Automáticamente Tú lo que estás viendo Aquí Se va a ver En este En la pantalla Que estés viendo Esta es una Opción padre Que se voltea La pantalla Si la pones así Se vuelve a regresar Así De cierta forma Pues La tableta Está bastante bien Corre muy bien La tableta Se pueden quitar Todos estos Widgets Aplicaciones Se pueden quitar Puedes ponerla Como tú gustes Creo que es Lo más sobresaliente De la pantalla Tiene pues Para poner Miles de aplicaciones Muchas aplicaciones Esta es la Opción Al icono Para poder Manobrar Todo lo que viene Hiciendo El brillo El reloj Para entrar En wifi En modo avión Para que no llegue Una notificación La configuración Que entramos A todo lo que viene Hiciendo La tableta El multitasking Y pues Creo que viene siendo Lo más importante Sobresaliente De la tarjeta Realmente Como les comentaba Tiene Viene doble Con doble cámara Obviamente 5 megapixeles 2 megapixeles Tiene flash Las bocinas De cierta forma Creo que viene siendo Lo más importante En música Se escucha bastante bien Una canción Se escucha bien No puede salir Y seguir escuchando música Sin ningún problema Eso si también Aquí tiene un icono Al poner la música Se queda Para poder No cambiar La canción Entonces Si yo no quiero Escuchar la música Simplemente cierro La aplicación Y ya Algo si Que todos los videos Comentan En todo lo que he leído Es que si es un poquito Complicado llegar A los botones de volumen Si es un poquito complicado Pero es cuestión De que uno lo apriete Fuerte Para poder subir Y bajar de volumen Pero no es tan Tan complicado No está Pero si está Un poquito escondido Nada más Que es lo que todo decía De cierta forma Pues creo que es todo Lo más importante Que yo encontré En la tableta Digo yo sé que hay Muchísimas cosas más Es lo que Les quiero platicar De la tableta Cualquier duda Comentario Pues con todo gusto Pueden dejar ahí su comentario Trataré de responder La brevedad posible Y muchas gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!